Ahora si, con la del cerrebicho No aguanta tanto tiempo el campamento Queremos salir de este campamento Los vemos como llegan más cansados cada vez Con menos ganas de jugar No, pero ahorita con el concierto de Metallica Y el use se va a poner por el mismo Queremos mantener una ventaja buena Rojos, este es el momento que estaban esperando Rojos, atacando Azules, aquí inicia Y bueno, ahorita los azules Lo están cruzazuleando mucho, nada más digo Así que, espero que mis azules Ya se apliquen una vez por todas Ese short de Rosy que es épico Hoy venimos con toda la actitud De morirnos Salen a competir Salen a luchar Por la fortaleza Es un circuito complicado La fortaleza de por medio Los azules tienen la fortaleza Los rojos la desean Sin duda vamos a dar el máximo esfuerzo Tenemos que atacar Y ese fue el avance